¿Qué cambia mucho jugar con equipos de la AVEA? Cambia mucho jugar con equipos de la AVEA, pasar a jugar con Atenas, Instituto, el nivel es altísimo, con muchos jugadores reclutados, muchos pibes de dos metros, pero bueno, uno tiene dos formas de encarar las cosas, o va y busca mejorar y tratar de salvarse, o se resigna, por mi forma de ser, qué sé yo, y de transmitirle a los jugadores, nosotros desde el primer momento intentamos jugarle de igual a igual a todo el mundo, y eso nos iba a llevar a ganar algunos partidos, y obviamente otros los íbamos a perder porque es la realidad. También pensando en cómo se dio todo, incluso quedaron ahí al borde de entrar al playoff, por algún que otro partido termina escapándose la chance. Sí, seguro, pasaron un par de cosas que no nos permitieron por ahí entrar al playoff, que hubiese estado bueno, llegamos a las últimas dos fechas con muchas chances, estábamos ahí a un partido, en un momento estuvimos octavos, pero bueno, como se dice vulgarmente, no nos alcanzó la nafta, llegamos hasta ahí. Dieron todo lo que tenían hasta el último momento, y bueno, el objetivo principal que era salvarnos se consiguió, así que con eso ya es suficiente. Lo último, Diego, sabemos que hay un proyecto de parte de la subcomisión de básquet para el año que viene, con la intención de incluso intervenir de mayor manera a nivel competitivo, provinciales, ¿estás en el proyecto, vas a seguir en el club, cómo lo ves? Sí, ese proyecto lo armamos hace 3 o 4 meses, que se sumaron unos papás nuevos a la subcomisión, que bueno, que tienen muchas ganas de hacer eso también. Yo ya arreglé mi continuidad desde el principio de año, para el año siguiente sería. Y sí, la idea es esa, tampoco vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a salir a gastar mucha plata, porque por ahí cuando uno dice que va a armar algo un poco más competitivo, la gente puede pensar que vamos a traer 12 jugadores, no, nada que ver. Tres jugadores de primera, que ya tenemos más o menos quiénes son, para que vengan y nos fortalezcan en los puestos claves, algunos U19 de Córdoba, que yo ya tengo hablado también, y bueno, después abajo mantenerlo, con los sub-17 tenemos muchos jugadores, sub-15 también, así que la idea es reforzar arriba para ser más competitivo.